Así, con aplausos, con velas, con flores, 3.000 personas se concentraron anoche en Granada en memoria de Jesús Candel, conocido como Spiriman, el médico que lideró las movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública. Esta mañana, familiares, amigos y vecinos lo han despedido en el cementerio de San José. Ha fallecido como consecuencia de un cáncer de pulmón. La localidad, donde vivía, en Albolote, ha decretado un día de luto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!